el cubo también llamado destructor nalian fue un objeto de ben 10 fuerza alienígena y apareció en el episodio el cubo de ben 10 fuerza alienígena es tecnología superior al nivel 20 es decir que está por encima del omni trick razón por la que ni ben pudo ganarle puede copiar todo lo que ve en ese episodio copio a ben buen kevin uno de los hermanos bradley tres de los aliens de ben e incluso los fusionó antes era controlado por los hermanos bradley pero se salió de control haciendo estragos en la ciudad este objeto parece estar vivo o tener inteligencia artificial ya que puede unir las cosas que copio hizo tres alienígenas juntos dos láser unos cristales y el símbolo del omni tricks en color amarillo haciendo referencia a un mungosaurio supremo con sus láser en las manos y el símbolo del omni tricks en el pecho con una cicatriz que le dejó kevin aunque su forma base es un cubo y parece tener un núcleo interno pero el exterior es metálico ya que este fue casi abierto y destruido por lo estar las habilidades que posee son copia de poderes este objeto puede copiar cualquier cosa hasta personas y además se vio que copió a un mungosaurio los poderes de kevin la telaraña de mono araña también puede copiar poderes como los disparos del cañón de energía puede copiar a buen pero no puede copiar la energía de buen y el fuego de fuego pantanoso cuando buen se sienta en el aire el alienígena se sienta en el piso por no poder copiarla entre sus curiosidades encontramos que un celestial o una nodita completo podrían jugar con él perfectamente ya que si bien copian su forma no pueden copiar sus poderes por lo visto sólo pueden llegar a copiar nueve veces después empiezan a combinar las formas que tienen cuando absorbió los poderes de 20 y el omni tricks amarillo tal vez sea por el color de adentro del adn no puede volar como buen cuando está meditando es un personaje y objeto según el escáner de kevin es de tecnología mayor a nivel 20 y el omni tricks es el único objeto conocido en el universo de tecnología nivel 20 además de escalón aunque es sólo un juguete es muy peligroso para especies que no saben utilizarlo es el juguete de la niña de un alien muy extraño la niña dueña del juguete tiene tres millones de años es el único personaje villano y objeto al mismo tiempo tal vez sea la tercera cosa más peligrosa la primera es escalón y la segunda el última tricks es parecida a unis por ser personaje y objeto si un juguete casi vence al equipo deben un arma podría ser muy peligrosa tal vez sea un castigo severo llevarlo a una dimensión menos avanzada escalón es un arma terrible creada por azmud siglos antes de la creación del omni tricks y el super omni tricks la creación de escalón por azmud fue inspirada por la alineación perfecta de un sistema planetario mientras estaba con su amor zenit en primus el planeta que él mismo había creado esta espada fue diseñada para canalizar la fuerza primordial del universo aunque zenit consideraba irresponsable la creación de la espada azmud continuó con su proyecto lamentablemente al terminar la espada zenit ya no estaba a su lado la espada fue más tarde robada de azmud por un incursiano que esperaba poner fin a la guerra civil de yans de duración entre las muchas facciones en su planeta natal sin embargo el resultado fue la destrucción del planeta impresionado por lo que había hecho azmud escondió la espada se dedicó a las ciencias pacíficas creando el omni tricks como una disculpa a la galaxia y hacen ni después de un tiempo azmud llegó a un planeta primitivo que había descubierto en sus estudios la tierra allí se descubrió la invasión de diágon y lucubra entidades dimensionals quienes buscaban conquistar la dimensión ser george el caballero más fuerte quien resistió el control mental de diágon recibió la espada proporcionada por azmud y logró derrota a diágon al clavar la espada en el corazón de diágon lo que lo selló y limitó su poder en la actualidad ser cyrus accidentalmente liberó a lucubra en nuestra dimensión lo que desencadenó que ser george decidiera recuperar su espada y el corazón de diágon pero lamentablemente cayeron en manos de bill gax bill gax engañado por diágon a través de winston rompió el sello con la espada y fue absorbido a la dimensión de diágon junto con el corazón ser george recuperó la espada y con ello su juventud azmud dudaba del debido a su edad temiendo que el poder lo corrompiera ben acordó con el caballero intervenir si no lograba detener a diágon entre sus poderes y habilidades que otorga al portador encontramos que escalón envuelve al portador con una armadura similar a la que usa un caballero medieval esta armadura protege al usuario físicamente y del control mental es increíblemente duradera y resistente otorgando eso a quien la usa siendo capaz de sobrevivir a un planeta en explosión la espada de escalón es lo suficientemente poderosa como para cortar metal y bloquear o reflejar explosiones de energía proyecta explosiones de energía canalizando su poder a través de su armadura para proyectar a andas de choque apertura de portales para el transporte cuando los usuarios lo hacen girar escalón puede crear torbellinos que son lo suficientemente fuertes como para enviar a un mungosaurio a volar la espada está vinculada a quien la empuña lo que les permite manipular y controlar la espada incluso cuando no la sostienen generar campos de fuerza absorbe los poderes de sus oponentes cambiar el usuario de omni tricks ultimatrix a la normalidad ya que tiene una influencia en el ultimatrix que hace que el portador de este regrese a la normalidad rejuvenece o potencia al usuario a su mejor forma proporciona super velocidad lo suficiente para detener incluso a fast track es capaz de deformar la realidad ya que curó a la tierra de los efectos de diago aunque otorga todos estos poderes no se limitan sólo a estos entre sus debilidades encontramos que la espada puede corromper al portador una fuerza que drene energía puede vencer al usuario y hacer que suelte la espada también el mal uso generar una destrucción enorme pero en sí aún no se han descubierto debilidades para la espada entre sus curiosidades encontramos que funciona mediante la energía primordial del universo ya que la espada capta este poder la energía primordial según las teorías en la energía que le da vida a todo la palabra escalón proviene de escalón una ciudad costera de israel que se cree que su nombre posiblemente sea de origen semítico occidental y esté relacionado con la raíz triliteral pesar de peso moneda esto debido a la importancia de intercambio de mercado en la ciudad a diferencia del omni tricks que no fue pensando ni creado como arma aunque ven si lo usa así escalón si fue creada como un arma sólo ha tenido cuatro portadores o cinco si contamos a azmu como dueño siendo estos azmu incursiano que la robó ser george de gas y 20 ni son azmu parece tener un mayor control de ella en la actualidad debido a lo ocurrido antes sin embargo parece que la quería recuperar con ayuda de ben en los eventos de diagón parece ser que diagón era más resistente a los poderes de la espada puesto que esta segunda vez no fue suficiente para vencerlo contrario a lo que creían ben y kevin escalón fue creada con ciencia no con magia azmu está menudo se molesta cuando la gente llama mágicos los poderes de escalón la leyenda de ser george y el dragón existe pero se supone que en la serie escalón es la lanza o en algunas versiones de la historia la espada que san jorge utilizó para matar al dragón el trono navegador es el objeto que utiliza el profesor paradox para facilitarle el viaje en el tiempo y espacio con este objeto puede cambiar el pasado presente y futuro como el usuario lo desee e inclusive romper las leyes de la física para formar una dimensión totalmente nueva base de las otras también puede fusionar las dimensiones como lo desee en fuerza alienígena y supremacía alienígena es un pequeño reloj de bolsillo que como su nombre lo indica se puede llevar en un bolsillo y no causa mayor problema en omnibus cambia su apariencia totalmente paradox cambia este pequeño reloj por una gran mano robótica y lo coloca en su brazo derecho a modo de guantelete a falta de su brazo el cual se cree que lo perdió en la guerra del tiempo con este objeto logra viajar en el tiempo con suma facilidad en omnibus las partes douradas y celestes que tiene el crono navegador tienen los mismos colores que el omni tricks deben 23 el nombre fue revelado en el episodio ven otra vez se desconoce cómo se creó este objeto la bomba de tiempo cronosapien es una arma poderosa y de destrucción masiva capaz de destruir las líneas de tiempo y realidades alternativas del multiverso es un dispositivo cilíndrico similar a la cabeza de un cronosapiente tiene una ventana negra al frente dos panels rojos a cada lado acompañados por una perilla color amarillo cuando se activa desatará una explosión temporal que acabará por completo con las líneas de tiempo específicas en el multiverso junto con cualquier persona o cosa de ellos se muestra que el dispositivo borra la totalidad del multiverso excepto la línea de tiempo o dimensión en la que se activó sin embargo guión afirma que el arma borra una línea de tiempo en la que se activa no está claro si el dispositivo tiene dos funciones o si yo no estaba bien informado la bomba de tiempo cronosapien deja una ondulación temporal que puede ser detectable para un cronosapien permitiéndole con sus poderes del tiempo revertir sus efectos usando sus poderes del tiempo sus efectos pueden ser anulados temporalmente reiniciando la corriente temporal no se sabe por qué los cronosapien las crean pero los cronosapien son los únicos conocidos que pueden revertirla ya que aún con los poderes de alien x fusionado con atomix ben 10.000 no pudo detenerla es similar al anihilar pudiendo estar posiblemente a la altura de un intento con temer ya al igual que la armadura mecamorfo para estar hecho del mismo material que su especie no está vivo el dominus librium es un antiguo artefacto que se cree de origen alienígena maya que tienen el poder de absorber el poder de los demás con una estructura ideal para restaurar mutaciones causadas por antepasados e aliens o máquinas también se cree que tiene un potencial enorme en cuanto a construir una super arma ya que tiene suficiente energía electromagnética para abastecer toda la energía eléctrica de eeuu por 100 años fue ocultado en una isla remota protegido por cantidades de trampas y monstruos de piedra entonces dark star le pide ayuda a kevin y este acepta kevin y dark star fueron capaces de robarlo y escapar de allí para que después dark star le robe el artefacto a kevin y escapara con él no sin antes curarse de sus mutaciones dark star uso el dominus librium para absorber la energía la magia de buen y los poderes de fuego pantanoso convirtiéndose en zombies mientras la energía de buen y fuego pantanoso estaban siendo absorbidos kevin agarró el dominus librium que hizo que se sobrecargara y explotará después de que el dominus librium fue destruido las formas de dark star y kevin volvieron a hacer como estaban antes por lo que se intuye que destruido el objeto la energía regresa a su origen si algo no la absorbe antes dark star reveló haber guardado un fragmento del dominus librium sólo la cara después de que fue destruido aunque es inútil porque necesita demasiada energía poderosa por lo tanto cupe daniels y dark star fueron a construir una máquina para volver a kevin supremo a la normalidad cuando kevin supremo regreso a la normalidad dark star aprovechó el momento y absorbió los poderes del dominus librium sin embargo ven esperó la traición de dark star diciéndole antes a que que hiciera un botón el cual ven oprimió cancelando el poder que había absorbido dark star y los poderes absorbidos fueron devueltos a sus dueños legítimos incluyendo la resurrección de los aliens de la galaxia de andrómeda entre sus curiosidades encontramos que el dominus librium fue usado por dark star para sustituir su poder original aunque esto realmente le diera una versión más avanzada y mejorada el nombre viene de la palabra en latín dominic dominion librium equilibrio literalmente se traduciría como el dominio del equilibrio es decir el equilibrio del poder la cara del animal que tiene en medio se parece a los rostros de armadillo y andreas porque son de la misma especie también parece ser un jaguar puede que sea del planeta de armadillo y andreas a pesar de querer tener su forma original dark star desea tener mucho más poder para vengarse de bueno kevin y ben ya que ha intentado muchas veces aumentar su poder parece que este artefacto es tan avanzado que interfiere con el omni tricks pues la mutación de kevin en fuerza alienígena es provocada por el omni tricks y sólo secudo cuando el omni tricks fue destruido pero anteriormente este objeto rompió esa conexión de kevin con el omni tricks y lo regresó a la normalidad por lo tanto parece estar incluso al nivel del omni tricks o poder absorber su poder y esos son cinco objetos poderosos en ben 10 ahora dime cuál es tu favorito que otros objetos poderosos conoces o recuerdas de ben 10 déjalo en los comentarios no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más